Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigos. Un nuevo día. Estamos aquí para darte tu lectura. Recordarte que esto es algo general. No estamos haciendo una tirada personal. Eso no lo olvidéis, ¿vale? Bueno, empezamos con las personas que no tenéis una relación de pareja. Vamos a ver tema economía y tema trabajo. Llega una comunicación que llevas esperando mucho, mucho, muchísimo tiempo. Esta comunicación te va a sorprender. A lo mejor no es lo que tú estás esperando que te llegue, ¿vale? Otros vais a hacer algunas alianzas comerciales con otras personas o algún tipo de compra, de venta. Pero vais a estar ahí como haciendo pequeños negocios, ¿no? Y eso es muy positivo. Bastante, diría yo. Bastante positivo. Vas a tener un golpe de suerte y vas a ver entrada de dinero con esas acciones que vas a emprender. ¿Vale? Vienen sorpresas en el tema laboral. Nuevas comunicaciones. Te van a comunicar de un trabajo, pero tienes que cambiar de residencia con este trabajo. Te irás a otro sitio. Puede que sea cerca de donde estás ahora mismo viviendo, pero te cambias. O sea, hay un traslado. Hay un traslado por motivos de trabajo. Vamos a ver. Toma de decisiones también. Vas a tener que tomar alguna decisión importante que puede cambiar bastante tu sistema de vida. Te piensas demasiado en las cosas, te las piensas demasiado, ¿vale? Pero las cosas van a ir funcionando bastante bien, diría yo. Bastante bien. Otros estáis queriendo acceder a un sitio, a un lugar de trabajo donde hay mucha gente que también quiere ese trabajo. Hay mucha gente también queriendo lo que tú quieres, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Pero lo consigues, ¿eh? Lo puedes conseguir, lo puedes llegar a conseguir. Pero ya te digo que hay mucha competencia para ese trabajo que algunos estáis queriendo conseguir. Vienen momentos de tranquilidad en cuanto al tema laboral. Vas a estar mucho más tranquilo, mucho más relajado, mucho más relajada en el tema laboral porque las cosas se van a ir acomodando. Las cosas se van a ir equilibrando y va a ir situándose todo un poquito en su sitio, ¿eh? Bueno, vamos a ver ahora el tema sentimental. Seguimos con las personas que no tenéis pareja, ¿vale? Que no tenéis una relación sentimental. Hay muchas cosas en tu cabeza. Hay como muchos pajaritos, muchas ilusiones, muchas cosas. Y eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien. Bueno, tú te vas de algún sitio, quieres irte, te alejas. Te alejas de alguna situación o te alejas de personas. Te alejas y pones como tierra de por medio, ¿no? Como que no quieres saber de algunas personas o de alguna situación que has vivido últimamente. Eso te va a beneficiar muchísimo cuando tú hagas, digamos, esa... Porque va a ser como una sanación interior para ti. Cuando tú hagas eso, es como que de repente se te van a abrir todas las puertas, ¿eh? Vas a tener momentos de celebración, de reunirte con gente, con familiares, de asistir a sitios, a eventos. O sea, tu vida se puede empezar a transformar bastante, bastante. Opciones, no te van a faltar. No te van a faltar opciones. Una cosa también que mucha gente pregunta es... Aquí no estamos hablando de edades, ¿eh? En cualquier edad se puede presentar el amor, se puede enamorarse. La gente se enamora a los 18, a los 15, a los 20, a los 80. Es que es toda una bugada. El amor no tiene edad, ¿vale? Bueno, como te estaba diciendo. Te se van a presentar como varias opciones que tú vas a tener que elegir. Vas a tener que elegir porque vas a estar hablando con varias personas o conectando o guaseando con varias personas. Y vas a tener que coger una opción, ¿no? Pero eso es ya cada uno su propia situación como la esté viviendo. Llegarás a formar una familia o vivirás en un entorno familiar de pareja. Muchos puede que formen una familia, pero no necesariamente hay que tener hijos. Porque, lógicamente, si se tiene 60 años, cuando uno se decide juntarse con alguien, lógicamente no se van a tener hijos. Pero se está creando un hogar también y, de alguna forma, también una familia, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos, ¿vale? Vale, vamos a seguir. Ahora vamos con las personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver el tema economía. Vas a hacer nuevos estudios, vas a estudiar algo nuevo, algo diferente para empezar un trabajo en otra profesión o en otra actividad completamente diferente a la que has estado ejerciendo hasta ahora. Por eso, te vas a formar o vas a hacer un estudio, una formación, unos cursos, vas a hacer algo para empezar algo diferente. Y empiezas, ¿eh? Y empiezas algo diferente. Así que, quítate ya esos temores de encima porque no tienen razón de ser tus temores. Entonces, vas a tener momentos de celebrar algo que vas a conseguir y lo vas a conseguir en el terreno laboral. Vas a conocer personas también nuevas y diferentes. Algunos vais a decidir marcharos fuera, a trabajar fuera. Porque lo habéis apropiado, porque os apetece, porque queréis y vais a hacerlo y os va a ir bien. Siempre que nos ponemos en marcha, que nos ponemos en movimiento, vamos a tener resultados sí o sí, ¿vale? Siempre. Las cosas nunca permanecen paradas, nada permanece estático, nada está quieto en el universo. Eso todo está en movimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que ponernos en movimiento para empezar a ver cosas. Si estamos siempre quitecitos paraditos, vamos a tener siempre los mismos resultados. Bueno, tema sentimental. Amor. Aquí me sale que hay amor por parte de tu pareja, hacia ti hay amor, ¿vale? También aquí sale que viene un amor del pasado que quiere retomar, que quiere conectar contigo, que quiere volver a iniciar una nueva conexión o hablar o comentar. Pero quiere reiniciar algo, algo que se dejó inconcluso, algo que se dejó ahí a medias. Es como que eso se quiere retomar y se inicia un aproximamiento, se inicia ese acercamiento. Y va a haber equilibrio y balance, va a haber equilibrio y balance. Esa persona sigue teniendo muchos sentimientos de amor hacia ti, ¿eh? Esa persona no ha perdido sus sentimientos hacia ti. Puede que tú ya no tengas los mismos sentimientos hacia esa persona. Tienes muchas dudas, tienes muchas dudas, no sabes para dónde tirar. No vas a saber para dónde tirar. A veces es complicado tomar decisiones. Esto te va a dar dolor de cabeza. Pero tienes que tomar una decisión. No puedes quedarte parada, parado, pensando en un rincón que hago, que dejo de hacer, pasa la acción. O sí o no, para adelante y para atrás. Pero tienes que tomar una decisión. Porque tienes que tener en cuenta y valorar que hay otra persona por medio que es tu actual pareja con la persona que estás en estos momentos, ¿no? Y también, bueno, pues puedes sentirse decepcionada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. El que reaparezca alguien del pasado no quiere decir nada si nosotros seguimos o estamos bien con nuestra pareja o estamos enamorados de nuestra pareja. Aquí pueden ocurrir varias cosas, pero depende de nuestra decisión y de nuestra actitud. Pero viene un momento grande de confusión, ¿vale? Bastante confusión. Pero bueno, somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones. Nadie puede hacerlo por nosotros, ¿vale? Eso sí, nunca intentemos, por todos los medios, no hacer daño a otras personas, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte. Bendiciones y te dejo toda mi paz.